¿Y qué nos pasó el martes pasado? Lo probamos a Fito Esbrisa de 9, pero no, no anda bien. Cabecea mal. Un animal del área. La peluca, faltaba peluca. A este muchacho, mirá. Mirá quién viene a jugar al fútbol de los martes. Hola Miguel, soy La Pantera. Quiero decirte que no te olvides de anotarme el fútbol de los martes. Espero que te acuerdes de mí. Te puedo jugar de 9, por afuera. Y si querés voy al arco. Un abrazo.